Mi amor, necesito que me escuches por favor Y que abras un poquito el corazón Para expresarte todo este amor de los dos Quiero que me digas que yo soy tu adoración Quiero que me ames con todo tu corazón Quiero que me beses y enredarnos de pasión Quiero que vivamos abrazándonos mi amor Sentí la necesidad de cantarte esta canción Porque este amor que siento va a estallar mi corazón Cada vez que yo te veo me derrito de emoción Y es que quiero, tanto quiero, escucha con atención Quiero que me digas que yo soy tu adoración Quiero que me ames con todo tu corazón Quiero que me beses y enredarnos de pasión Quiero que viva amor Abrazándonos mi amor Es que cuando tú me miras Sabes lo que pienso yo Si me das una sonrisa Si me das una sonrisa Te alegra mi corazón Cuando siento tus caricias Mi alma se enciende y yo Mejor sigo cantando Escúchame por favor Quiero que me digas Que yo soy tu adoración Quiero que me ames Con todo tu corazón Quiero que me beses Y enredarnos de pasión Quiero que vivamos Abrazándonos mi amor Eso Báilalo, merengue, bachata De Venezuela para el mundo Rico Quiero que me digas Que yo soy tu adoración Quiero que me ames Con todo tu corazón Quiero que me beses Y enredarnos de pasión Quiero que vivamos Abrazándonos mi amor Quiero que me digas Que yo soy tu adoración Quiero que me ames Con todo tu corazón Quiero que me beses Y enredarnos de pasión Quiero que vivamos Abrazándonos mi amor Daisy I'm from me It's my music I'm from me It's my music Gracias por ver el video.